¡Muy buenas mi gente y bienvenidos un día más a mi canal y hoy volvemos con Divine of Isaac Repentance, pero para el día del Community Challenge! Y hoy, gente, tenemos un desafío muy jodido, la verdad, tenemos un desafío bastante, bastante por culero y es que no he encontrado desafíos que yo diga me gusta, ¿sabes? O sea que os animo, como siempre, a que os metáis a mi Discord, gente, y mandéis desafíos originales, que tengan sinergias chulas, cosas interesantes, ¿vale? ¿Y en qué consiste este desafío? Pues esto me tengo que activar el mod de The Rules porque voy a hacer un pequeño cambio al desafío, ¿vale? Ahora os digo cuál es. Y bueno, ¿en qué consiste el desafío? Básicamente, el desafío se llama Fanatismo de Nacimiento, es del usuario Silence, y vamos a jugar con Tainted Jacob, ¿de acuerdo? El objetivo va a ser matar a The Beast, que de hecho no he matado a The Beast con Tainted Jacob, como estáis viendo. Y la descripción es que solo podemos recoger objetos de sala de ángel y planetarios, y no podemos recoger otro tipo de corazón que no sean de alma, porque os gusta hacerme la vida jodidamente imposible. No podemos recoger objetos ni de tesoro, ni satán, ni jefe, ni tienda, ni nada, nada, nada. Y por algún motivo sí podemos usar Forget Me Now, ¿ok? Los objetos no podemos usar, objetos tipo Diempres, o sea, no podemos usar consumibles o pickups que tengan que ver con Satán, ¿no? O con el Diablo, y todo el tema, y estamos obligados a ir por la ruta alternativa, porque os gusta verme sufrir. Y es que si juego este desafío tal cual, ¿vale? Si jugamos este desafío tal cual, literalmente, si tengo mala suerte, solo voy a recoger un objeto de planetario y un objeto de sala de ángel. Entonces, lo que he pensado hacer, ¿vale? He pensado hacer un cambio, porque, gente, es que este desafío se ha fumado un porro el amigo aquí, ¿eh? Se ha fumado un porro, entonces voy a hacer que me den un objeto, ¿de acuerdo? Vamos a buscar Eucharist, ahí está. Esto lo que hace es que tienes un 100% de posibilidades de que te salga sala de ángel, ¿vale? Y me lo voy a poner. Uy, mira, ahí está el Esao, un segundito Esao, voy a quitarme esto. Vale, gente, y con esto vamos a empezar el desafío. ¿What? ¿No ha salido ya? ¿Se ha bugueado? Ok. Bueno, pues lo dicho, me he puesto Eucharist porque si no tuviera un 100% de salas de ángel, gente, y tengo mala suerte, como la ruta de The Beast es incluso más corta que una partida normal, pues a lo mejor solo me salía una sala de ángel. Eso significaría que tendríamos dos objetos en toda la partida para ir a por The Beast. Y la verdad es que no me apetece, la verdad es que no me apetece. Te has fumado un buen porro, ¿eh, Silence? Te has fumado un muy buen porro. Has dicho, vale, vamos a quitarle todos los objetos que podamos salvar. Yo haría un desafío que fuera, no puedo recoger vida, no puedo recoger objetos, tengo que jugar con una sola mano y con los ojos vendados. Oye, ¿se ha bugueado Tainted Jacob o qué? ¿Se ha bugueado Tainted Jacob o qué? Espérate. Vamos a salir a volver a entrar. Espero que no se haya bugueado Tainted Jacob, tío. Bueno, vamos a seguir, como os digo. Y todo el tema, porque sin Tainted Jacob perdemos mucho daño, ¿eh? La verdad es que me fastidiera mucho que no saliera el Esau, ¿no? Perdón, me estoy refiriendo a Esau aquí. Esperemos que salga. O sea, porque te juro que lo he bugueado sin querer, ¿eh? No sabía que se podía buguear. No, por favor, hermano. Hermano, ven a por mí, ayúdame. Bueno, espero que el siguiente piso se desbugue, porque si no lo voy a pasar mal, ¿eh? Quiero decir, no puedo jugar al juego sin Esau, tío. Esau es una fuente de daño demasiado importante para mí. Y teniendo en cuenta que vamos a pillar muy poquitos objetos. Y aunque es cierto que sí, voy a tener salas de ángel. Au. Y también teniendo en cuenta que todo el daño que me hagan a la vida roja no lo voy a recuperar de ninguna forma. Porque no puedo recoger corazones rojos por algún motivo. ¿Sabes? Pues... Esto está complicado. Vamos a hacer así. Espero que se desbugue mi hermano en el siguiente piso. Porque si no, esto va a ser demasiado difícil. Au. De hecho, no tengo llave. No puedo ir a los pisos alternativos, tío. ¿En serio? No me han dado ni una llave. Vale. Vale, pues vamos a buscar una llave para el piso alternativo. ¿Alguna vez se os había bugueado vosotros esa U de esta forma, tío? O sea, es que me parece muy heavy, tío. Que no... Que se me haya bugueado, tú. Bueno, como digo, espero que en el siguiente piso se desbuguee. Si no, tendré que volver a empezar una partida. Y, hombre, ya que he explicado todo el desafío y todo el tema, pues seguramente os deje la explicación. Y haga un corte. Y ya está. Vale, no me vais a soltar una llave, tío. ¿En serio? ¿Vamos a la tienda? Me ha dicho que no puedo recoger objetos, pero puedo comprar cosas, ¿no? Entonces, ¿deberíamos estar bien? Hombre, yo creo que habrá alguna llave, ¿no? En la tienda. Mira, droga. ¡Gulp! Qué pena que no tuviéramos ningún trinket en ese momento. ¿No hay tienda? What the f... Ay, un corazón. Medio corazón de alma. What? ¿No hay tienda, tú? ¿Tampoco es sala de tesoro? ¿O qué? ¿O me estoy fumando un porro, tío? A lo mejor estoy muy ciego, ¿eh? Probablemente, ¿verdad? Probablemente, pero... Qué partida más rara, ¿no? Vale, por aquí, por aquí. Vale, vale. Ya me parecía raro, tío. Me parecía raro que no hubiera ni tienda ni sala de tesoro. Aunque no podemos entrar en la sala de tesoro. A ver, podemos entrar, pero... ¿Queremos planetario? Así que... No vamos a entrar siquiera a la sala de tesoro. Vale. Ahí está. Vamos, araña, muérete, por favor. Gracias, thank you. Por favor, que hay una llave. Una pastilla otra vez. Droga. ¡Toma! Helldown. Bueno, la verdad es que me da igual. Porque no puedo recuperar... No hay llave, gente. ¿Qué os parece? No me han soltado una puta llave en todo el piso. No puedo ir a los pisos alternativos. Vale. Silence. Perdóname la vida, amigo. Perdóname la vida, pero literalmente el juego no me ha dejado ir a los pisos alternativos. Eh, casi lo pillo sin cargar ese ítem. Cuidado. Joder, esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Bueno, espero que en este piso me suelten llave, tío. Y espero que salga mi hermano, porque si no sale mi hermano... Tenemos un problema, eh. O sea, tenemos un problema que voy a reiniciar la partida, básicamente. A ver, yo espero que salga, ¿no? Se habrá bugueado solo un piso. Espero. Vale. Damn. Venga, Esau, ven a mormí. Esau. Esau. ¿Estás ahí, Esau? Manifiéstate. De verdad, no me creo que haya bugueado el juego de esta... He pillado un corazón, ¿no? ¡Ah! Perdón, he pillado medio corazón. Perdón, perdón, ahora me lo quito. Pero bueno, por lo menos Esau no se ha bugueado. Es que es muy difícil no recoger medio corazón rojo, tío. Sin querer. Es que, ¿por qué me ponéis esas condiciones, tío? No puedes recoger ningún corazón de esto de alma. Tío. ¿Por qué? ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O sea, os subo un vídeo de Isaac diario y casi todos los días os subo un vídeo secundario o de Isaac o de otro juego. Y así me tratáis, tío. ¿Me hacéis pasarme el juego? ¿Sin objetos? ¿Sin vida? ¿Sin nada de nada? ¡Ay, ay, ay! Damn. Nice. A ver, por lo bueno es que Esau hace mucho daño. Entonces, por suerte tenemos esto. Y el desafío no lo veo imposible, pero sí bastante, bastante chungo. Porque aunque tengamos sala de ángel asegurada... Y os recuerdo que la sala de ángel asegurada me la he puesto yo, ¿eh? El desafío no lo ponía. Pues no siempre te salen... Cosas buenas en la sala de ángel, ¿sabéis? Sí, te puede salir sacrajear y todo el tema, obviamente. Pero no es algo seguro, ¿verdad? Vale. Y ahí va. ¡Niau! ¡Uy! He fallado. No puedo perder vida, ¿eh? Es que no me puedo permitir perder vida. Vale. Fácil. Nice. Lo que más me preocupa es que me golpeé Esau, tío. Ahí está. Vale, ¿qué tienes, ángel, para mí? ¡Uh! La urna de las almas que no está mal. Oye, ¿no me han soltado una puta llave? En serio, no me lo creo. No me creo que no me hayan soltado una llave en dos pisos enteros. No me lo estoy creyendo, amigos. No me lo estoy creyendo, te lo juro. De verdad, no hay ni una sola llave. En serio. Vale, tengo una bomba. Podemos buscar la sala secreta, ¿vale? Vamos a ver. La sala secreta... No sé si podría estar ahí. No, no puede. Vale, pues tiene que estar aquí. Supongo. Vale. Una llave, por favor. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es este juego, tío? Me están trolleando. A ver, podría sacrificar vida, pero no lo voy a hacer, tío. Es que me quedo sin salud. Yo lo siento, ¿eh? A ver, quiero cumplir las normas del desafío. Pero, tío, no me han soltado una llave en dos pisos. ¿Esto es una señal del destino? Para que no vaya a los pisos alternativos. Yo lo siento, ¿eh? Yo lo siento. ¿Sabéis lo que puedo hacer? Ver si las cartas me dan... Llaves. Me voy a pillar el objeto este, ¿de acuerdo? No me matéis, amigos. Lo voy a pillar solo para ver si me dan... Una carta con llaves. ¿Vale? No voy a usar ninguna de las otras cartas. Bombas. Hermitaño. Hombre, puedo ir a la tienda a ver si hay una llave, ¿no? Chariot duplica las bombas. De hecho, me voy a llevar esto... Voy a usar lo de las bombas. Más que nada porque luego tenemos que usar dos bombas para las minas, ¿vale? Y voy a llevarme esto. ¿Y esto qué hacía? Vale, eso no lo quiero. Venga, voy a ir a la tienda. Por favor, una llave, tío. ¡Me cago en todo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? De verdad, ni una llave. Ni una llave. Bueno. Pues nada. No puedo ir. A ver, puedo buscar la sala super mega secreta. Pero es que puede estar en bastantes sitios. Podría estar aquí arriba. Podría estar ahí arriba. Podría estar aquí a la derecha. Y no tengo tantas bombas. No, no voy a gastar bombas. Lo siento, gente. Vámonos. De verdad. El viento en contra siempre, ¿eh? O sea, es espectacular. Cómo me odia el juego, tío. O bueno, es lo que hay, ¿no? Quiero decir, si el juego no me deja... Pues, tío, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada si el juego no me da ninguna llave en dos pisos enteros. Ni en la tienda, ni en la sala secreta. Ni me han salido rocas tainted. Nada, nada. Es verdad que tengo el lanzallamas. Uh. El lanzallamas mola mucho, gente. Es un activo. Que cuando lo usas, lanzas fuego de alma. Que hace mucho daño. Y se recarga matando cosas, ¿vale? Au. Me ha reventado, tío. El bicho este. ¿El cofre rojo? Sí. Sí, sí que lo quiero. Por si me dan corazones de alma. Porque no puedo recoger objetos de satán. Pero bueno. Vale. Head down. ¡Ole! Planetario. Mi segundo objeto de la partida. Let's go. Neptunus. Está muy, muy bien, ¿eh? No podemos usar Diempres. Porque me vuelve un demonio y tal. Pero bueno. Neptunus está muy fresquito, la verdad. Así que bastante guay. Por lo menos me ha salido un buen objeto de planetario. Y no me ha salido... Yo qué sé, tío. ¿Qué me podría haber salido peor? Venus, supongo. No sé. La verdad es que el lanzallamas tampoco es súper útil con este personaje. Au. Porque tienes que estar bastante atento de que no te golpee tu propio hermano. Buah, tengo muy poca vida, tío. Es que esto de no poder recoger corazones rojos está hecho a muy mala hostia, ¿eh? Es que, como digo, yo haría un desafío, amigos, de no recoger ningún objeto. Jugar con Tainted Lost, ¿vale? Jugar con un efecto de amnesia permanente, porque para qué queremos mapa. Jugar con una cinta en los ojos, porque ver está sobrevalorado, ¿sabéis? Vale, ¿me interesa este cofre? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? A ver si me dan corazones de alma y podría estar la supersecreta. Más bombas, nice. I like it. Vale, ¿qué hay aquí? La pata de Guppy. Hostia, sinceramente sí, ¿eh? Sí, porque me van a dar... Sí, 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 sí. O sea, merece la pena, yo creo. Quiero decir, no puedo recoger corazones rojos, o sea que... De hecho, había una pastilla por ahí de... Epa, que me quita salud máxima, ¿no? Espérate, primero vamos a ir a por la sala de ángel, ¿vale? Ah, he fallado el golpe. Bueno. Au. Nice. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Pues objetos bastante regulares. El B de retro no está mal. Pero me voy a pillar el glifo de balance. Que en teoría hace que me suelte los pick-ups que más necesito. Vale, y con esto dicho, gente... Hostia, espérate, que no puedo usar... No puedo usar objetos de satán. He usado la pata de Guppy. ¡No! ¡He hecho trampas! No, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Perdón. ¡Hostias! La he liado. La he liado. Lo he hecho sin pensar. ¡No, tío! Me cago en todo. Me cago en todo. En serio. Hostia, lo he hecho sin pensar. ¡Ostras! Me acabo de dar cuenta. Iba a ir a por la pastilla que me quita... Que me quita salud máxima. Porque ya sabéis que si la usas cuando tienes un corazón o menos, te da un contenedor de vida y luego ese contenedor de vida lo iba a convertir en corazones de alma. Bueno, pues lo siento mucho. Me perdonáis un poquito la trampa. La verdad es que lo he hecho sin darme cuenta, tío. Joder, es que es complicado, tío, tener todo el rato en cuenta. Claro, estoy acostumbrado a jugar de forma normal. Y... Y claro, me pones unas limitaciones tan extrañas, tío, y no me doy cuenta. Bueno, lo siento. Intentaré no... No hacer más trampita, ¿vale? De ahora en adelante. Pero, no sé, tío. Me sale mal, me sale mal. No me gusta hacer trampas, pero... Joder, tío. No voy a empezar el vídeo desde cero. ¿Vale? Venga. Ey, una roca Tainted. Uy, una araña de corazón de alma. Qué simpática. Vale. Ok. De hecho, ya saltarme... ¡Deam! La bomba, tú. Toma por culo. ¿Esas bombas, gente? Si tenéis el trinket que te permite recoger bombas troll. La podéis recoger y podéis usarla en un jefe y tal. Y está guapísimo, tío. Vale. ¡Deam! Además, que yo creo que el desafío ya de por sí bastante difícil como para castigarme por haber conseguido un poquito de vida de alma, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? Vale. Eh, una moneda de 10. Podríamos ir a la tienda a ver qué hay, pero no puedo comprar ítem. O sea, da un poco igual. Yo creo. Vale. Eso por ahí. Lo bueno de este lanzallamas es que creo que rompe proyectiles. Lo cual está muy, muy guapo. Vale. Au. ¿Cómo odio a este boss, tío? Cuando te deja un poquito encerrado. O sea, no es un boss difícil para nada. Vale, no me puedo llevar ese momento de vida. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Eh, soul locket está muy bien. Es un objeto que te da stats por pillar corazones de alma. O sea que... Sí, por favor. Gracias. Vámonos. Sí, por favor. Espérate. Ahora que me doy cuenta. Me ha dicho que tengo que ir por los pisos alternativos obligatoriamente, pero no puedo ir ajena. O al mausoleo, porque si no, no me sale la puerta de Beast. O sea que no podemos ir ajena. Vale. Bomba troll. Vaya, por Dios. Guapo. Menos mal que me ha cortado de eso, porque si no lo hubiéramos liado incluso más. Esto no puedo llevármelo. Vale. Dios, como odio a estas cacas, tío. Vale. Epa, epa. Cuidado. Vale. Nice. Más droga. Gulp. Eh, ¿tenía algún trinket? Sí, me he tragado la mano izquierda. Bueno. No está mal. O sea, no es el fin del mundo. Porque tampoco me están dando muchas llaves, la verdad. O sea que no estoy yo para abrir cofres. Joder, tío. De verdad. Me están dando golpes muy tontos, macho. Vale. Joder, tío. Barfe, ¿puedes esquivar un poquito? Ni que sea. Llevo unos días en los que estoy jugando súper mal al Isaac, gente. No sé si a vosotros pasa que tenéis como rachillas en las que no... Simplemente... Damn. No te salen las cosas, tío. Vale. ¿Eso qué hace? Un efecto de objeto de mamá aleatorio por habitación. Curioso, la verdad. Ostras. Ostras. Pero bueno. ¿Qué es esto, tío? De verdad. ¿Qué es esta habitación, macho? Vale. Vamos a por el boss. Bueno. El gordo este, tío. ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? Obviamente me da. Es que no, no puedo, tío. Es que de verdad me cago en todo, tío. Malditos desafíos de laverno. Pero bueno, se tira peos de fuego. ¡Qué asco! Ese ataque no... Au. No me lo sabía, tío. Ah, y explota al morir también. Qué bien. Vale. ¿Qué hay aquí? Damn. Algo bueno, tío. Menos mal. Vale. ¿Podemos volar? Bien. Dame alma, por favor. Que estoy un poco en la shit. Molto gracia. Y me voy, ¿no? Podría buscar la tienda para ver si... Puedo comprarme un corazoncito de alma. De hecho, voy a hacerlo. De hecho, aquí hay una Tainted Rock que no habíamos visto. Vale. Y me da un cofre con arañas. Nice. Vea, eso. Vamos a buscar la tienda a ver si me puedo comprar otro corazón de alma. Damn. Casi me da. Vale. Por lo menos la partida más o menos está yendo bien. Quitando mis fallos garrafales. Vale. Aunque no tengo ninguna mejora de daño todavía. Pero bueno. Quiero decir, tampoco... Es que sea fácil conseguir una. Vale. Quiero corazones de alma, la verdad. No puedo pillarme estos ítems. No puedo pillarme ningún ítem. Ey. No. Yo quería corazones de alma, por favor. Members card. Joder. Qué buenos ítems, tío. Qué buenos ítems. Luego cuando juego de forma normal no me sale nada en la tienda. Vale. Pues no... No hay corazón de alma. Bueno. Vámonos. Al sin de piso que tengo que ir ya a los pisos normales porque si no, no puedo abrir la puerta a The Beast, tío. No. Lo he pillado sin querer. Fuck. Joder, tío. Ah. Te puedes quitar ítem con la consola, ¿verdad? Pero no tengo la consola puesta. Joder, tío. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo he pillado sin querer, tío? Es que voy a poner muy descuidada. O sea, quiero decir, gente. Si el otro día me morí on the lost porque me estampé contra una máquina de donaciones sin querer. O sea, ¿cómo podéis esperar que esté atento a este tipo de cosas? ¿En serio? Y no es coña. O sea, ¿llevaba una partida con Tainted Keeper de la putísima parra? O sea, una partida que era InstaWin. Literalmente. Y en el mundo del espejo me estampé contra una máquina de donaciones y me morí. Y me apetece llorar porque esa partida era una muy buena partida, tío. Bueno, me vais a perdonar, ¿vale? Es un aumento de uno de daño y, joder, uno de suerte. O sea, no creo que vaya a cambiar mucho la partida. Así que no me peguéis, por favor. Gracias. Vale. De hecho, debería usar más Revelation. O sea, el Brimstone este de luz. Vale. Que está bastante fresquito. Ah, si está aquí el boss ya. Pero te necesito la carta de full. Que casi me la olvido, tú. Vamos a buscarla. Que, claro, tampoco es que dependa mucho de mí, ¿no? O sea, es un poquito de RNG y todo el tema. Vale. Nice. Aquí no hay nada. Realmente con cualquier carta de teleport me vale. The world. Vaya, no veo el mapa. O sea, que de poco me sirve. No hay ninguna carta de teleport, tío. En serio. Vale, me ha tocado... Me ha tocado una runa para ver el mapa y una carta para ver el mapa. ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? Vale, pues vamos a volver por aquí. Voy a dejar la carta aquí en la puerta para el siguiente piso. Venga, vamos a buscar... la carta de the full. ¡Epa! Ahí está, empate, amigo. Bien jugado. Vale. Pues vamos hacia abajo, por ejemplo. Dios, es que tenemos muy poquito daño, ¿eh? Y eso que pillas una mejora de daño sin querer. Damn. Vale. Debería usar más el lanzallamas también, pero bueno. Y ahora que puedo volar, entrar a la sala malditas, pues es más barato. Así que también podríamos hacerlo. Vaya, por Dios. Bueno, no tengo tampoco mucha vida, ¿eh? O sea que... Hay que tener bastante cuidado. Y ver si puedo sacar vida de donde sea, tú. Eso no lo quiero, la verdad. Vale, tío. ¿Dónde está la calavera marcada? Au. Es que no está por ningún lado. Voy a explorar todo el piso antes de encontrármela. Algo así. Vale. No, gracias. Vale. Vámonos. Por aquí. Todavía no está la calavera marcada. Por ningún lado. Lo malo del lanzallamas es que obviamente no atraviesa... Paredes. Ahí está, tío. La calavera marcada. Literalmente he explorado todo el piso, tú, al final. O la tontería. Ahora tenemos la caja de Pandora. Pues ningún objeto así que me mole, ¿eh? Ningún corazón de alma ni nada. Podría donar un poquito. No me dejan ni donar, tío. ¿Qué os parece? No me dejan ni donar. Maldita sea, tío. Maldita sea. En serio. El juego totalmente en mi contra, ¿eh? Yo creo. ¿Uy? Pero bueno. Podríamos romper estas hogueras para ver si me dan corazones de alma. Pero yo tengo fe en que en el piso último de Hena... Eh... Consigamos algún corazoncito de alma. O un puñado, a poder ser. Ya que debería haber bastantes cofres. Y como me he tragado la mano izquierda, pues todos deberían ser rojos. Y alguno me dará vida, ¿no? Digo yo. ¿Vale? Y me da la mano, tío. ¡Joder! Maldita sea. Es que es más complicado de lo que parece estar atento a Esao, tío. Y a mamá. ¿Vale? Esto mismo, da igual. Esto no está mal. ¿Es un buen familiar? Bueno, es un orbital, perdón. No un familiar. Siempre lo digo, ¿no? Que confundo al familiar ángel con el orbital. Vale. Vámonos, gente. A ver si podemos pillar un poquito de salud. En este piso, porque si no lo voy a pasar un poquito mal. Vale, tenemos una librería. ¡Buf! Eso sería muy interesante. Eso sería súper, súper interesante. Espérate. Vale. Lo que pasa es que me gusta mucho el lanzallamas este. Mira, un corazón eterno. No puedo llevar corazones eternos, ¿no? A ver, realmente, si estamos haciendo el desafío del fanático. Es un fanático religioso. Los corazones eternos deberían estar permitidos, ¿eh? Yo creo. No sé lo que apresaréis vosotros, pero vamos. Yo creo que sí. Que deberían estarlo. Vale. Vale. Venga, vamos a ver qué hay en la tienda, tío. A ver si me puedo comprar algún corazón de alma. Buah, no hay cofres, ¿eh? No me están soltando apenas cofres, tío. Mira, un corazón de alma. Bien, gracias. Y no me puedo comprar... Bueno, no me puedo comprar esto, que me duplica el dinero. Lo cual no es muy útil, que digamos. Vale. Vámonos. Podríamos ir a la sala maldita. Podríamos ir a la... A la librería. ¿Qué vamos a hacerlo? Porque aunque no me lleve libro, me puedo transformar en gusano de biblioteca. Au, au. De verdad, tío. Malditos bichos. Vale. Hostia. Casi me da el Esau, ¿eh? No me había dado cuenta de que todavía estaba por aquí. Es que se me olvida a veces de que está Esau, tío. Vale. Bien. Venga, cofre rojo. Vida, 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 vida. No, hombre, no. Moscas, no. Vida, por favor. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Nada, por supuesto. ¿Y la librería? Dos libros. No me da ni para la transformación. Ah, pero si no puedo pillarlos. Si es que no puedo ni pillarlos. Claro, porque no son objetos de ángel. No puedo ni pillarlos, tío. Pues menos mal que no he hecho más trampita todavía, ¿no? Vale, pues supongo que me iré al boss ya, tío. Pero tengo muy poca vida, ¿eh? Estoy bastante preocupado por mi... Ay, ay, por mi vida. Ahí está. Vale. Venga, pues vamos para allá, gente. Vamos con todo. Bueno, pues no sé si las tengo todas conmigo, ¿eh? Sinceramente. No sé si las tengo todas conmigo, tú. Pero bueno, se hará lo que se pueda hasta el final. Vale. Vida. Joder, tío. No me dan nada. Podríamos intentar pillar corazones de alma de las hogueras. Venga, voy a gastar un par de bombas. ¿Que sean tres en vez de un par solo? Vale, no me dan nada. Perfecto. Vámonos. ¡Oh! Un crawl space. ¿En serio? Pero no puedo pillar el objeto. O sea, que da igual. Da igual que me salga un crawl space, tío. No puedo pillar el ítem. A ver. Ah, no hay ítem. Ah, da igual. Quería verlo por curiosidad, aunque no pudiera pillarlo. Vale. Ahora imaginaos este desafío. Si no me hubiera puesto Eucharist. Y solo hubiera tenido una sala de ángel, ¿vale? Imaginaroslo por un momento. Lo divertido que habría sido este desafío, ¿eh? Que no vi nada chetado, ¿eh? O sea, sí, tengo Revelations. Tengo el Brimstone de luz este raro. Pero no os creáis que es espectacular, ¿eh? O sea, quiero decir, está muy bien. Pero tampoco, ¿sabes? Tenemos 4,8 de daño, tío. Que os recuerdo que... Tengo un poco más de daño del base. ¡Uh! ¡Uh! Nice. Nice. Tengo un poco más de daño del base. Porque pillo un objeto sin querer y he hecho trampas. Me sabe mal, ¿eh? Haberlo pillado. Pero bueno. Oye, tío. ¿Qué es esto? El puto gordo sin cabeza, tío. Este es un bicho de los especiales, ¿no? Del camino alternativo. Creo. Vale. Nada más que me ha soltado un par de corazones de alma. Hostia, otro gordo, tío. Vale. ¡Uf! Nice. Vámonos. Ahí está el momento de vida. Que no me lo puedo llevar. Vale. Encima es que Revelation se hace muy mala sinergia con Neptuno. Porque Neptuno te incita a no disparar todo el rato. Y Revelation tarda un ratillo en cargarse, tío. Pero bueno. Derecha. Vale. No sé si lo he dicho alguna vez. Pero desde que cambiaron a Tainted Jacob. Porque lo han cambiado. Cuando salió el juego. Podías matar a Esau. Sin querer. O tú o a los monstruos. Y te convertías en The Lost. Desde que lo cambiaron, tío. O sea, las partidas que me he estado jugando con él. O sea, que me he echado. Esta es la segunda que me juego. Desde el rework. Lo he encontrado mucho más disfrutable, ¿eh? Y lo digo completamente en serio, tú. O sea... Au. Me mola, tío. No sé. Vale. No hay piedra Tainted. No. Au. Me estoy llevando golpes súper, súper tontos, tío. Vale. Nice. De hecho, gente. No sé si lo sabéis. Pero hay un desafío. En el que se usa el lanzallamas este de alma. Ese desafío está guapo, tío. Tengo ganas de jugarlo. Y perdón si no hablo mucho. Pero estoy un poquito concentrado. Porque me preocupa... Esta partida, la verdad. Me preocupa un poquito. Porque tenemos muy poca salud. Y si encima me siguen golpeando, tío... Pues menos que voy a tener. Vale. Cartas. Estas cartas no las puedo usar. Porque son de un objeto que no debería haber pillado. Pero que me lo pillé para ver si me daban una llave. ¿Sabes? Vale. Uh, vida. Gracias, gracias. Thank you, thank you. Y un niño mendigo que no puedo pillar su ítem. Así que... Da igual. Vale. ¿Me podrías dar un par de corazones de alma más? Estaría muy simpático, eh. Por tu parte de juego. Pero bueno. Tampoco me voy a pasar de listo pidiendo cosas. Que más o menos se ha portado bien conmigo. Dándome esos corazones de alma. Vale. Me voy ya al siguiente piso. No puedo llevarme esto tampoco. La verdad es que el lanzallamas está guapo, eh. A mí me gusta mucho. Es un activo bastante chulo. Aunque sí que es cierto que normalmente no te lo pillas. Porque hay opciones mejores, ¿no? Lo bueno es que rompe proyectiles. Yo creo que eso es de lo mejor. Del lanzallamas. Vale. Droga, droga, droga. Llega a ser parálisis y lo hubiera liado bastante, eh. Pero bueno. Vale. Venga, pues gente, vámonos. Vámonos. Uf. Vale. Podemos usar la cama para curarme un poco. No, ¿verdad? No, porque como tengo vida roja no me va a dar corazones de alma. Vale. Pues estoy preocupado, eh. La verdad, no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder en las peleas, pero bueno. ¿Lol? ¿En serio te puede salir el cuchillo de mamá? ¡Guau! Y ¿sabéis qué es lo más gracioso de todo? Que no me lo puedo llevar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déam! ¡Déam! ¡Déam, tío! De verdad, estoy muy triste ahora mismo, eh. Porque se ha bugueado el baile. Se ha bugueado. Está un poquito bugueado, sí. Pero bueno. Vale, pues... Oye, ¿dónde está Shao? ¿Dónde está Shao, tú? ¿Por qué no viene Shao? Ahí viene. Vale. Venga, Shao, amigo. Dale, dale. Vale. ¡Au! A tomar por culo, ¿vale? ¡Qué asco me da, tío! ¡Hostia! ¿Se ha tragado todos los ataques el Shao, tú? ¿O qué? ¡Qué majo, ¿no? ¡Ah! Ahí ha vuelvo más tonto. Estos ataques son un poquito difíciles de esquivar por el Shao. ¡Ah! ¡Ah! Mierda. ¡Joder! Además, tengo muy poca velocidad de movimiento también. ¡Joder, tío! Es que no me puedo mover y esquivar, tío. Vale, joder. Estamos muy mal de vida, ¿eh? Pero... La pelea contra Dogma creo que es un poquito más difícil que la de los jinetes. Así que... A ver qué tal, gente. A ver qué tal se nos da. Es que, tío, tenemos que esquivar sus proyectiles y a Shao. Además que tengo el Trinity Shield. El escudo de la Trinidad. ¡Joder, tío! No puedo, ¿eh? Vale. ¿Qué me ha dado? ¿Qué coño me ha dado ahí, tío? ¿Un proyectil random o qué? Vale. 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 Ok. Como este saca moscas todo el rato, tienes el lanzallamas disponible, ¿eh? Todo lo que quieras. Lo que me preocupa es el Shao, tío. ¡Ah! ¡Joder, tío! Nada, gente. La estoy liando mucho. Lo siento. Vale. Viene guerra. ¡Uf! ¡Vamos! ¿Por qué me está persiguiendo un proyectil, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha bugueado? ¿Por qué los atraigo, tío? ¿Lo habéis visto, tío? ¿Qué demonios ha sido eso? El juego me está haciendo trampas, ¿eh? Pero muy heavy, tío. Me quiere matar a toda costa. ¿Será tramposo? ¿Será cheater? Nah. He muerto. Me he muerto, gente. No puedo, tío. No puedo. O sea... No puedo. No puedo. Sin más. ¿Qué es esto, tío? O sea, pero... ¿Qué broma es esta? ¿Por qué? ¿Por qué los proyectiles se me adhieren al escudo, tío? Hasta golpearme. Y ahí me han encerrado. No puedo moverme. Y como tengo muy poca velocidad de movimiento, pues es lo que hay. En fin, gente. Yo qué sé. A ver. He hecho lo que he podido. Y aún así... He hecho trampas, ¿eh? O sea, he pillado un objeto que no debería. He usado la pata de Guppy. O sea, que tenía más vida de la que debería. Y aún así, esto es una fumada. Es que es como... Barfe, tienes que matar a The Beast. Pero no puedes recoger ningún puto objeto. Y os recuerdo... Que me he puesto Eucharist. O sea, que sin Eucharist, a lo mejor hubiéramos conseguido uno o dos objetos de ángel con suerte. Yo qué sé, tío. ¿Os fumáis unos porros, tío? ¿Os fumáis unos tronchos? ¿Eh? ¿Os fumáis unos tronchos a la hora de poner desafíos de estos? Y es gracioso porque... He elegido este desafío. Imaginaos el resto. Imaginaos cómo serían el resto. Otra cosa. Si me vais a poner un desafío, gente, por favor. Intentad no poner la Biblia. Intentad no poner un desafío de una página. De largo. ¿Sabes? O sea, no sé, tío. Es que os fumáis unos porros, tío. Bueno. En fin. Espero que, bueno, al menos os hayáis entretenido un rato viéndome sufrir. Que yo creo que ya es deporte nacional en mi canal, ¿no? Yo creo que ya es como... Bueno, vamos a ver a Barfe sufrir hoy. A ver qué le pasa. Y pues nada. Un agradecimiento para miembros y suscriptores del canal. Anto y Rochano, Seth, Foku, Matías, Pedro, Artrin, Dani, Lady, Akasha, Demon, Tom, Abadona y Tiny. Muchas gracias a todos. Y que tengáis un buen día. Y nos vemos, gente. Venga, que yo... Me voy a ir a llorar un poco al baño, tío. Porque, madre mía, tío.